Este 14 y 16 de octubre voy a estar aquí en el Palau de las Arts con mi compañero, amigo e inmenso cantante Carlos Chauson con un nuevo espectáculo que hemos creado expresamente con nuestro fabuloso director Joan Font para este lugar tan maravilloso que se llama La Comedia e Infinita. Un espectáculo que habla sobre la sinceridad de la vida, sobre las cosas que te pasan en la vida, sobre nuestra relación con la música y sobre cómo muchas veces podemos acabar siendo gracias o por culpa de la música una cosa que en principio no habíamos pensado. Así que si queréis pasar un buen rato con muchísima música, ya lo sabéis, 14 y 16 de octubre aquí en el Palau de las Arts.